hola amigos bienvenidos una vez más a tu espacio el blog de zora el día de hoy nos vinimos a un test rider aquí en magdalena para los que no saben lo que es un test rider es un evento en donde hay diferentes marcas de motos y aquí tienes la oportunidad de probar las motos y ver cuál te gusta y todo eso para que bueno la compres si quieres así que bueno no sé qué tal va a salir este blog porque es la primera vez que vengo a un evento así de moto vamos a ver voy a ver qué tantas motos podemos probar y sin más preámbulos y si quieres acompañarme a este evento y saber qué tal es este test rider y probar algunas motos sigue viendo este vídeo bueno ya llegamos estamos aquí ya estamos haciendo la cola para entrar hay una con una colita más o menos larga pero el evento a primera vista si se ve bien chévere se ve interesante porque hay demasiadas marcas de motos y para poder probar las motos tiene que tener brevetes la licencia de moto así que bueno vamos a ver yo tengo mi licencia pero me asusta me asusta un poco probar motos ajenas en esta oportunidad estamos en magdalena del mar acá en lima no siempre los test riders son así este es un evento especial en donde están todas las marcas a veces solamente una marca en específico te deja probar sus motos y no hacen un evento como tal si no vas a la tienda y la pruebas y ya pero en este caso si es un evento donde están diferentes tipos de marcas y bueno algo muy importante es que antes de entrar al evento antes de venir tienes que registrarse por internet no te dejan entrar así como tal ellos verifican que está registrado y te entregan una pulsera y bueno para poder probar las motos también tienes que pagar como una especie de derecho de pista algo así y tiene un valor de cinco soles vamos a ver cuántas pruebas podemos hacer con estos cinco soles así que bueno ya sin más preámbulo vamos a ver vamos a entrar ya entramos y a ver qué tal es este evento bueno ya entramos y ahora sí vamos a ver todas y todas las marcas de moto vamos a ver qué tantas motos podemos probar hay un montón de bollas no se escucha bien pero bueno aquí está la primera vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal ¡Bes! ¡Si toca la piña! Ya saben, desayuno. ¡Salvo a ti, te senté a piña! ¡Yo también! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué piña! ¡Me ganó el llavero! ¡A narco! ¡Este siete! Estaba demasiado... ¡Míramelo! ¡Ahí suena! Es la 150, vamos a ver. A ver... ¡Es pesada! ¡Es demasiado alta! ¡Es más alta! ¡Y pesa! ¡Ay no! ¡Muy pesada! ¡Hasta ahora va ganando la onda Twister 125, que no la probé aquí! ¡Este 150 es demasiado alta! ¿Cuánto mides tú? Yo mido 1.56 ¡Me da pena decirme esta tú! ¿O más o menos para que la gente... Para que se den cuenta que está para hacer una 150... ¡Estamos alta que la 250! ¡Llega 250! ¡Llega 250! O sea, el destino te está diciendo que te compres una 250. ¡No! ¡Mucho no! ¡Mucho no! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Ay qué emocionada! ¡Mucho show! ¡Mucho no! ¡Mucho no! ¡Mucho no! ¡Mucho no! Bueno, ya me monté en una Honda... ¡Mucho no! ¡Mucho no! Me pareció demasiado alta... Me monté en una CFMotos... Una 250 y una 150... ¡Las 150! la más alta que la 250 vamos a ver ahorita voy a ver una suzuki a ver qué tal pero hay no no se nos todavía no he visto una que me guste para mí porque todas las que he montado están muy pesadas porque yo lo que quiero en realidad es una moto donde yo llegué los pies es lo más importante y que sea ligera porque con la que yo aprendí a manejar no era nada ligera la verdad esta es la suzuki gcx 125 a ver así a esta cita ligera puede ser aquí se ve que marca los cambios pero es analógico pero si te gusta si la llevamos hay que ver todavía y esta si es ligera y mira está así y es 150 esta es una opción sólo tiene freno de disco adelante por eso si mira está tan ligera y llego y marca todo lo que necesito y seguimos avanzando vamos a ver si logramos comprar tickets todavía no estoy segura no veo la que me gusta yo quiero la tv serra y del 125 y no la veo hoy no pero si está chévere el evento me gusta seguimos 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 viendo marcas quizá la vallar o la vida ahí está la 125 pero lo que no me gusta de esa es que no marca los cambios entonces yo que soy principiante me interesa que se vean los cambios aquí está la ls2 ahí está algo para financiar tu moto a ver ahí está ya soñando con este casco está soñando con este casco de repente salgo con un casco así y vamos a ver tengo casco pero no tengo motos no tengo casco seguimos 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 en este gps gps biker también su gps no se dejen sorprender a ver aquí souvenir que más hola amigos hay muchas gracias que bien mira esto es lo bueno de pertenecer al mundo motero todos son amables para mi futura moto todavía no la tengo pero pronto este va a ser el primer sticker que le pegue ay gracias gracias mira mira ropa motera aquí en el evento muchas gracias amigo díganmelo cinco mil quinientos cincuenta si te la llevas al costado le damos un bono de descuento de trescientos dólares o sea que te la llevaría por cinco mil cincuenta y financiada ahí depende de la evaluación mira pero está bien que está así solo que es alta pero es ligera o sea si es ligera solo que es alta mira y vuelo la encontré al fin le encontré la tbs raider la que está buscando hay demasiadas marcas pero todavía no encuentro la que me gusta y que es la tbs raider 125 por allá la vi la vi pero eran como una tienda de accesorios sólo la estaban exhibiendo pero para ver cómo le quedan los accesorios no es para vender la moto y no pero no la encuentro aunque si hay muchas buenas opciones también por su precio tendría que indagar un poco mejor en las especificaciones de la moto pero bueno por ahora me está gustando bastante el evento y bueno todavía no hemos comprado el ticket para probar las motos porque he visto tantas motos que no sé qué probar pero bueno ahorita si vamos a ir a comprar el ticket para probarla pues para ver cuál es la que nos gusta las motos eléctricas acá están bueno estamos aquí en las motos eléctricas esto es una novedad primera vez que lo veo y estas motos a diferencia de la otra que son motor 150 motor 200 estas funcionan con batería entonces cada moto según la capacidad de batería que tenga ese es el kilometraje que va a correr por ejemplo esta le entra sólo una batería de litio y ésta corre hasta 100 kilómetros por hora la batería y dependiendo del modelo te puede durar de 3 a 5 años todo depende pero la verdad que es muy innovador esta tiene un precio de 5 mil soles de verdad que me causó demasiada curiosidad primera vez que veo algo así vamos a montar no vamos a probar a ver para ligera no oligar y no y las oligar son los motos eléctricas pero pero bonita solamente se acelera los frenos están aquí adelante porque no tiene cambios para una persona que no que no quieran manejar con cambio está bien ahí la puedes conectar en cualquier enchufe normal puede sacar la batería y cargarla o cargarla directamente de la moto está demasiado bien me gusta siente a ver vamos por los tiques estamos busque y busque los tiques no lo encontramos pero bueno no perdemos la fe no sabemos dónde se compran los tiques estamos busque y busque y no encontramos voy a preguntar aquí a ver si es aquí ya un muy amable señor no dijo dónde era así que vamos para allá a comprar los tiques hay demasiado ruido de todo de música de moto y bueno seguimos dicen un toldo verde cuál será el toldo verde porque no lo veo y bueno ya compramos los tiques compramos dos uno para allá y uno para mí y bueno básicamente cuestan cinco soles te colocan una pulsera y bueno tienes cinco oportunidades para probar de cinco marcas diferentes y bueno aquí si veo más marcas veo veo la tvs que la está buscando fuera y no estaba así que bueno vamos a ver si entras gustada emocionada no sé pero bueno vamos a probar a ver cuál cuál es la que me voy a llevar futuramente porque hoy no creo que me lleve ninguna pero si posiblemente alguna de estas será la indicada para mí primero ya marco va a probar una y yo lo voy a acompañar para yo agarro confianza y bueno muy importante para poder probar las motos tienes que tener tu licencia así que no vayan a pagar sus cinco soles y no tengan licencia y no pueden probar la moto y pierdan su dinero así que tengan esto en cuenta ya no aprobó no pude montarme yo con él porque solamente una sola persona en una moto pero bueno ahorita me toca a mí voy a ver voy a probar la tvs 125 a ver qué tal tvs raider 125 estoy nerviosa en serio nunca había estado tan nerviosa no hay la que yo quiero probar la tvs raider 125 quería probar esta pero bueno vamos a buscar que otra puedo probar que también sea la ligera y que sea para mí para mi tamaño ya firme ya no hay vuelta atrás así que vamos a probar bueno ya probé la benelli me gustó pero me quedé con las ganas de la tvs raider ahorita vamos a comer porque tenemos hambre lo hemos desayunado con la adrenalina y bueno a seguir probando votos cómo lo hice cómo lo hice más para hacer de primera vez más que estoy mata gente pero bueno ahora sí vamos a buscar que comer chanchos no me provoca mucho chancho picarones raspadilla bueno que no sé empanada machicha no tampoco zurro pizza de la pizza y bróster que es lo mismo que comemos siempre en la casa a ver yo creo que la mejor opción es el chancho no sé si hay otra cosa no vamos a comer aquí porque la comida está demasiado cara compramos un churro un churro a cinco soles y es que me da risa un churro de cinco soles y miren cómo hace este churro miren me siento estafada con este churro es un churro demasiado pequeño y está más duro y una piedra no horrible y aquí vamos a comer otro lado lo que sí es que sí me gustó esta moto benelli está bastante ligerita y creo que esa es la que la que voy a adquirir me hubiera gustado probar la tvs rider porque esa era la que quería la que estaba dije ojalá esté aquí pero bueno no está y bueno vamos a grabar un poco más si nos vamos vamos a comer a otro lado porque aquí no esto está muy caro y el churro está horrible así que bueno ahorita vamos a seguirnos en nuestras redes sociales en instagram y y y y y y y y y Ay amor, un agüita Agarra a Bortomí Casi saque 5 Pero te ganaste un agua Pero me gané un agua Y lo demás 50 dólares de puente y 20 dólares para comprar en una tienda Ah, está bien Nos la hemos pasado súper bien De verdad que sí, a pesar de que no pude probar todas las motos Ahorita ni siquiera ya pudo Porque hay demasiada gente Demasiada gente aquí Pero bueno, lo estamos disfrutando mucho Ya hicimos el video 360 y está muy chévere También nos han regalado varias cosas Así que volvería a venir El Nudo Dinámico Hermanos Y Venezuela que está en Belarón Aquí en Perú Y ellos se están representando A Tram Sur En este evento Esos venezolanos están como pez en el agua Los que quieren levantar cabellitos Y quieren hacer pirueta Ese es el lugar Ese es el lugar Se inscriben Hacen su competencia como debe de ser Así es que tienen que hacer caballo Está bien Pero está muy chévere De verdad que está chévere Queremos participar en esto Y bueno chicos Ya hemos terminado nuestro recorrido Por este test rider De verdad que estoy Sí cansado Pero sí feliz Porque la pasé súper bien A pesar de que no pude probar La moto que quería La pasé súper bien De verdad que sí Les recomiendo Venir a este tipo de evento Porque sí Es algo diferente La verdad Aunque no sepas manejar De todas maneras Es una bonita experiencia Porque también puedes participar De todas las dinámicas Que hacen las diferentes marcas Imagínense Hay un montón de marcas aquí Y bueno Al principio estaba así Medio lleno Y después se puso full Se puso demasiado lleno Y ya no pudimos seguir probando La moto Porque había demasiada gente Y bueno chicos Esto ha sido todo por este video Muchísimas gracias Por quedarte hasta el final Déjame saber en los comentarios Qué te pareció Si vendrías algún tipo de evento Como este Yo creo que sí Después de este video Si te gustó este video No te olvides De dejarme un buen like Suscríbete Y activar la campanita De notificaciones Para que así Te avise cada vez Que yo suba un nuevo video No te olvides también De seguirme A través de mis redes sociales Te la voy a estar dejando por aquí Sobre todo en mi Instagram Yo los quiero en cantidades Súper industriales Y nos vemos en un próximo video Bye bye